Ya pasaron 4 minutos de las 10 de la mañana, tiempo de trabajo en vivo e indirecto. Venir, Rolo, porque lo vamos a recibir ya a Mariano López, quien se suma a esta hora de la mañana. Hola, Mariano, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, Marcelo, ¿cómo le va, señores? Saludo para los compañeros, para todos los televidentes. Estamos acá felices, con muchas ganas de comer un pescado. Porque estamos en zona de remanso, en este miércoles santo. Quiero mostrarles el movimiento que se tiene, Marcelo, compañeros. Mira la cantidad de personas que van llegando, que vienen a aprovechar pescado fresco, exquisito. Acá nosotros estábamos hablando ya de que podemos cocinar, Mariano López, con la puerta. Pon a interés, papá, de sábado, con la venta, más, ¿eh? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Milanesa, chupín, cazuela, romanita, caldo, de todo. Mira que mañana es la última cena. ¿Cuándo es la situación, sí? Bueno, ya usé el mía entero. Vamos a aprovechar y contanos un poco. Acá vos tenés toda la variedad igual. Toda la variedad, papito. Tengo zurubías y tengo pacú, tengo el dorado. Tengo el dorado bien fresco, papá. La boga y la infaltable piraña, mira, que es para el caldo de siete tiros. Mira vos. Sí, este está fresquito. Ahora mismo se viene la... Ahora, papá, ahora se está pescando. Sí, fresquito, sin hielo, estábamos teniendo. Fresquito, chaval. Así que quiero seguir recorriendo. No, Mariano, quiero mandarle saludos. Saludos, ¿a qué? Atención, bloque de saludos. Mi hija, Patricia, que pasó ya su cumpleaños, y la otra es María Elizabeth, que va a ser el jueves, y el viernes, que va a ser de mi nuera. ¿Cuándo nos capen los doce estaciones? Sí, Jessica. Así le mando a todos saludos a ellos. Que pasen bien su cumpleaños. ¿Algo más? Y nada, papito. Un beso para vos. Bueno, muchas gracias. Es que quiero seguir caminando. Quiero aprovechar el tiempo que tenemos, Marcelo, para que puedan ver ustedes cómo se están organizando. Dijeron que ahora ustedes van a aprovechar y van a hacer ofertas y una por esta Semana Santa. Y sí, vamos a hacer, mira, tenemos lindo Dorado, tenemos Urubí, Pacú, Bogam, Mandí y Pinaña. Pinaña, ¿en de precio? Y bien accesible está. ¿Dorado al kilo? Y bien accesible está el dorado. ¿Dorado al kilo? Que vichera, bien accesible. Eres, eres la precios. Es que la gente que está viendo para ella quiere saber más o menos una idea. Más o menos, ¿cuánto está el kilo? Y a 60 está. 60 al kilo. ¿Y el surubí? El surubí está 55. 55 al kilo. Fresquito, delicioso. Pero hay dos, como te voy a explicar, ahí tengo lomo, que está más caro, la rodaja, que está 65, y el lomo está 80. ¿Ten ella por corte también? Sí, tengo también. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. No me quería decir su precio, pero es que para que la gente tenga una idea, para que Marcelo también vaya teniendo una idea, quiero caminar para mostrarles justamente cómo fue subiendo el agua. Ahí la parte de la pescadería, propiamente, terminó por cubrir la crecida del río Paraguay. Hola, Baygo Laporte, ¿cómo estás? Espectacular, ¿cómo te va? Salto espíritu. Y súper bien. Sí, acá. Y estamos haciendo lo que siempre hacemos cotidianamente, comprar el pescado y ayudarnos entre todos. A la gente, ya que están con mucha agua. ¿Qué es eso acá de la zona? Es de Loma Puta. Ah, mira, acá cerquita. Sí, cerquita, cerquita. ¿Van a llegar como para el fin de semana? ¿Cuál es el plan? Hoy con mi papá, pasamos hoy y el viernes también en el interior ya, con la familia del interior. ¿Van a llevar pescado al interior? Sí, en Pirayú. Vamos a comer un chupín. Te esperamos. Me quiero ir. Ya está. Me voy a ir. Ya está. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, iban a ir a Pirayú, dice. Quiero seguir caminando para que puedan ver y también preguntarle acá, Marcelo, a la gente de los comedores, ¿verdad? El horario de atención que van a tener en esta Semana Santa. Porque viste que hay que comer pescado, dicen, en la Semana Santa. Pues tirar realmente. Y ellos, Mariano, van a estar hoy miércoles. ¿Hasta cuándo van a estar atendiendo? Vamos a preguntarle acá. Hola, Maygo Laporte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi rey? ¿Qué tal tu espíritu? Más que nunca, mi amor. Por Dios. Ahí viene Anderson Schmutzler. Acá está. Te voy a preguntar otra vez y quiero que tu cara acá la gente en la cámara pueda ver. ¿Qué tal tu espíritu? Bien, mi vida, con verte ahí. El horno se me calienta. ¡Epa! Esa parte no hacía más falta, pero... Pero mi horno de la chipa, mi vida. Ah, perdón. Yo lo que soy... Sí, no, tu mente está un poquito sucio. Hoy viniste. Estamos miércoles santo. Miércoles santo. ¿Qué tal el movimiento? Vemos mucha gente, ¿verdad? Que va viniendo poco a poco. Me dijeron que hay ofertas en la hoy. Y gracias a Dios estamos teniendo pescado. Le invitamos a la gente a que vengan a llevar. Tiene por corte, tiene enterito. Hay corte, ere, ere. Ahora como mis tallas, pero ya por años, la piraña de vende. Así que pueden venirme allá. ¿Cómo va a ser el horario en esta Semana Santa? Y vamos a estar de 6 de la mañana a 8 de la noche. Hoy miércoles santo hasta la tardecita, noche van a estar todavía. Y sí, hasta el viernes santo. ¿Y jueves? También. ¿Y viernes? Sí. El domingo de Pascua recibimos. Espero tu huevo, mi amor. A ver, a ver. Me cuesta un poco esta entrevista. Espera que... Pero mi vida... Pero tu mente está sucio. Sí, perdón. Yo pecador. Sí. ¿Arrepentite? Entonces, todas las semanas van a estar. Sí. Y el domingo de Pascua también. También es, pero mi huevito. Muy bien. Entonces, que la gente ven. Sí. El huevo de Pascua puede decir redondito, como es la cosa. ¿Cuántos huevos se lo ha comer? Dos y con un pájaro. Ya está, ya está. Hasta ir a más. Bueno, muchas gracias, gracias, gracias. Voy a caminar acá porque ya llegamos a la parte de los comedores, justamente. Y van a ver ustedes el tema de la crecida, ¿verdad? Marcelo, televidentes. Cómo está... Cómo ha condicionado para que la gente pueda venir, ¿verdad? Estos camineros son los que se van a estar usando. Anderson, estos camineros, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó? Dios, ¿qué? ¿Qué? Ah, y el tema del estacionamiento. Ese es un dato que me decía Anderson. Hay que contarle a la gente. Para estacionar ya no se puede llegar hasta acá, claramente, porque subió el agua. ¿Vale, Laporte? Dale, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo haces? Estamos acá trabajando en el buen sabor, como siempre. ¿Hasta acá ya no pueden más llegar los vehículos? No, no, no. Imposible. Por eso estamos todos allá arriba, la revendedora. Estamos trabajando. Por eso mucha gente deja de venir por el tema de la subida al agua. Y por las publicaciones que se habían hecho los días anteriores acerca del pescado. Así que, para toda la gente que está mirando, la gente que son clientes que querían venir a conocer Puerto Remanzo, le invitamos. Todo es confiable, así que le esperamos como siempre. ¿Vamos a comer pescado acá? Claro que sí, todos los días. O sea, si no hubiese estado enfermo hace rato ya, o hubiese muerto hace rato ya. Así que toda la gente le esperamos. ¿Cómo es tu nombre? Carlos Acosta. Gracias, Carlos. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Vamos a pasar, vamos a cruzarnos. Y de esta manera vamos a llegar a los comedores. Voy a preguntar para acá en el comedor, justamente el horario, que hay una familia que se está retirando. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ya estoy un ratito acá, pero está rápido. Marcelo, aprovechando el tiempo. Sí. Buenas. Hola. ¿Cómo están? Todo bien. Hola. Hola. Otra vez. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo te llevó? ¿Cómo te llevó? Súper. ¿Vale, Yareco? Yareco, caldo, cazuela, chupín, milanesa, empanada. Te voy a mostrar la comida. Así no. ¿Pasá? Yo te quiero preguntar algo. Marcelo Mongele está preguntando, está preocupado por el tema del horario. ¿Cómo van a estar atendiendo? A partir de las 7 hasta las 4 y media de la tarde. Hoy es miércoles. ¿Sí? Hasta las 4 y media. Así es. ¿Mañana, jueves, santo? También. Mismo horario continuado hasta el domingo. ¿Y viernes, santo también? También vamos a estar acá. ¿Y viernes se puede comer? Pescado. Y ese es lo más sano que hay para el viernes santo. ¿Va a salir en familia de repente? Claro que sí. Para los que no consumen pescado, vamos a tener tallarín, ñoquis, ravioles, milanesa de carne, de pollo. ¿La alternativa? La alternativa. Tenemos papas fritas también. Bueno, muchas gracias. Vamos a mirar un poco acá, tu local. Adelante. Vení para conmigo. ¿Vas a venir conmigo? ¿Vení? Un ratito. Y vamos a caminar ahí para ir a la orilla del río Paraguay. ¿Vas a ir a la llana del plato? ¿Vas a ir a la llana del plato? ¿Vas a ir a la llana del plato? ¿Vas a ir a 15,000, no sé, Mariano? ¿Está trayendo acá? Anderson Schumusler, ¿está bien acá la señorita que está haciendo más de equilibrismo? Sí. Cuchero de zurubí este. Cuchero de zurubí. Está a 15,000. ¿15,000 está? Sí, tenemos el plato entero que está a 20,000. Y tenemos el sollo de piraña, el mismo precio, 15,000 medio. 20,000 entero. ¿Por qué no vas a entrar acá? Este es la romanita, para que muestres. Ah, mira un poco. Sí. Romanita. Romanita de zurubí. Ese está a 35,000 medio, 45,000 entero. Qué chuchi. Sí. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Algunos que no quieren comer calde. Sí, y tenemos casi. De milanesa, por ejemplo. Sí. Tenemos todo, romanita, milanesa, empanadas. Qué rico. Todo. Bueno, ahí está entonces, dadas las opciones, para que la gente pueda aprovechar. Venir acá a almorzar, a servirse algo con la vista al río Paraguay. Y un detalle no menor, mi querido Marcelo, es que estos locales de comida están techados. Tienen techo, porque viste que marca precipitaciones. Ahora, por ejemplo, hay una pertinaz llovizla. Sí, señor. Hay virugina. Sí, sí. Pero, de igual manera, podemos estar acá tranquilitos, fresquitos, disfrutando. Exactamente. Yo estoy a punto de disfrutar, no sé vos. No, nosotros vamos a esperar, Mariano, me parece, varias horas todavía o días para ir hasta allí y poder disfrutar realmente esto que es genial. Ahí está todo el menú, la carta también que uno puede recibir. Y es importante compartir en familia y sostener también lo que significa el trabajo de estas personas. Delicioso, barato y realmente muy, pero muy especial para esta época del año. Mariano, buen provecho, manté para vos, para Anderson. Y ahora, cuando termines con tu piracaldo, volvemos, ¿te parece? ¿Qué pasó? No, mentira. Sí, hasta luego, Marcelo. Nos vemos enseguida. Dale, señor, algunas gotas de limón y un poco también de picante para poder acompañar a ese caldo. Y hablando...